Hola, 3D Juegos, soy Tony Piedra, buena y es un placer daros la bienvenida a la actualidad en un minuto. Poneos cómodos que empieza el resumen más ágil de la red sobre la actualidad de la semana. Empezamos en 5, 4, 3, 4, ya. PlayStation VR ya tiene precio y fecha para Europa, 399€ para el próximo mes de octubre. Se sabe que no incluirá la cámara, que es absolutamente imprescindible para su funcionamiento. Si ya la tienes, te ahorrarás 59€, pero Sony ya ha confirmado que lanzará un pack con la cámara y con PlayStation Move de momento en Estados Unidos. Toca esperar para saber qué preparan para España. Rondo de rumores para Nintendo NX. Y es que parece que se ha visto lo que podría ser el mando definitivo de la consola de Nintendo. Se especula con el lanzamiento de Luigi's Mansion 3 y se dice que habrá algo de detección de movimientos al estilo Kinect. Veremos qué pasa. Hablando de Microsoft, una noticia muy interesante que radica en la apertura al cross-network. Consiste en la posibilidad que en el futuro los jugadores de Xbox, PlayStation, PC y por ejemplo NX se pudieran enfrentar en los juegos online sin ningún tipo de problema. La beta de Gears of War 4 comienza el próximo 18 de abril y Tequila recupera los derechos sobre Rhyme. ¡Se acabó! Y esto es todo. Espero que disfrutéis del fin de semana y podáis descansar durante los próximos días. La actualidad sigue en 3djuegos.com Nos vemos en una semana. Adiós y gracias.